Hola chavos, sean bienvenidos a Gol México. Realmente un orgullo en un contragolpe letal. La selección mexicana dio un batacazo a la selección argentina. En estos Juegos Panamericanos, esto es un orgullo. México más vivo que nunca. Se mete en la lucha por la medalla y la prensa de la televisión de Argentina se quedaron admirados con la selección femenil. Asimismo dicen que México es un gran equipo en el fútbol, femenino, que sin duda México poco a poco se está convirtiendo en potencia. La selección mexicana tuvo una posesión del balón del 70%. Una locura. Tuvo contra las cuerdas a las argentinas. Gol de Lisbeth Ovalle. México aprovecha un error argentino. Y de esta manera pasa al frente. En 32 minutos. Se equivoca Satch y el segundo mexicano. Gol de México. Para liquidar esta historia. El gol de Lisbeth Ovalle. Para romperle el arco a Correa. México aprovecha una segunda desaparición del fondo argentino. Saca provecho de esos errores para ganar el partido y para meterse en la final. Argentina. Irá por el bronce. Pierde 2 a 0. Dos equivocaciones que pagaron muy caro las chicas argentinas. Primero Camila Gómez Ares intentó rechazar. Sin duda lo que están haciendo estas chavas es de llenarse de orgullo. Algunas solo tienen 16, algunas 18 y sacan y lo dan todo por su país. Bueno chicos, ya saben que si no quieren perderse nada de nuestra tricolor, solo suscríbanse.